Esta es la riqueza de nuestro folclor, nuevas voces con talento y calidad llegan para nuestra patria, como el cantautor juvenil del momento, Percy Quispe, el héroe de corazones. Canto mis canciones con mucho cariño y amor, para todo mi Perú querido y para ti, mi linda Anita, de ojitos negros. ¡Con Guayua Producciones! En una fiesta te conocí, mi linda Anita, de tu hermosura me enamoré. Mi linda Rosita, Anita, tú eres mi amor, eres el aire que respiro. Ay, mi chiquita tan bonita, eres mi cielo y mi mundo. Anita, tú eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión. Ay, mi dulce princesa, nunca te alejes tú de mí. Mi linda Anita, tú eres todo para mí. Mi cielo y mi mundo, nunca te alejes tú de mí. Eso sí, Martín Alegre. En una fiesta te conocí, mi linda Anita, de tu hermosura me enamoré. Mi linda Rosita, Anita, tú eres mi amor, eres el aire que respiro. Ay, mi chiquita tan bonita, eres mi cielo y mi mundo. Anita, tú eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión. Ay, mi dulce princesa, nunca te alejes tú de mí. Yo te quiero, yo te amo, ay, mi Anita, de tu hermosura me enamoré. Ay, por siempre yo te amaré, ay, mi Rosita, de mi jardín. Yo te quiero, yo te amo, ay, mi Anita, de tu hermosura me enamoré. Ay, por siempre yo te amaré, ay, mi Rosita, de mi jardín. Ay, por siempre yo te amo, ay, mi amor, eres mi amor. Y ya tú de la azucasara. Como bailan con las canciones de su engreido. Eso. Ahora, juntos, a la conquista del Perú. El cantautor juvenil del momento, Persiquispe. Y los doraditos sensuales del Perú Si, doraditos, doraditos Vamos con ese requinto y un irimachi Arriba Huacullani Ahora que gocen todo el Perú Mis amigos del norte, Cajamarca Trujillo o Amachuco la Libertad Es el cantautor juvenil del momento señoras y señores Y ahora llega para triunfar y conquistar Sabor, estilo, color Sientenlo, gozarlo, bailalo así Y esto recién está comenzando Llegamos, contigo bailamos Arriba Huacullani Gracias por ver el video.